En esa tarea necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Y este es un propósito diario con el que las instituciones debemos estar siempre comprometidas. Creo que en estos momentos todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones. No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido. Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido. Son un valor único en nuestra historia constitucional y política que debemos proteger porque son el lugar donde los españoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. El lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad.